Ya no avanza, tanta vuelta me marea Quiero dar más, el problema es que lo frenas En el contrato ponía que los dos remaríamos juntos, no solo yo Si te molesto, porfa dímelo, puedo alejarme sin hacer ruido Ya no te necesito, yo a nadie le suplico Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo Ya no te necesito, yo a nadie le suplico Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo Las palabras, sin peso el viento se las lleva Al final soy, siempre yo la que acelera Esta carrera me está agotando y me duelen los pies Ni me preguntas, ¿crees que estoy bien? Siento que cuando hablo, tú solo escuchas Soy solo ruido Ya no te necesito, yo a nadie le suplico Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo Ya no te necesito, yo a nadie le suplico Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo Pese a intentar reemplazarme, que verán que no haya nadie como yo